Un adulto mayor fue encontrado sin vida en el sector de Puembo, aparentemente murió por asfixia. De la pequeña casa donde vivía desaparecieron algunos artículos. Fue una de las vecinas que llegó en busca de don Rolando, la que dio la voz de alerta, golpeó la puerta, lo llamó por varias ocasiones, pero el adulto mayor no respondía. Se fue a pedir colaboración de otro familiar para ver si resolvían el misterio de no saber nada del adulto mayor. Purlando algunas seguridades, lograron ingresar. La puerta de la media agua estaba con seguro. Por la ventana observaron que el hombre estaba atendido en el piso. Una de acá arriba le había encontrado, le había entrado a entregarle la casa de la luz, entonces que le gritaba y no contestaba. Salieron para avisar a la policía. Unidades del sector llegaron y confirmaron que tenía algunas horas de haber muerto. Por la forma que encontraron el cuarto todo removido. Llamaron a unidades especiales, quienes confirmaron que se trató de un hecho violento. Aparentemente el adulto mayor fue asfixiado. Por la ventana le aviso adentro que está, o sea, los pies, ha entendido. Comentaban los vecinos que en ocasiones pasaba solo, cuidando la propiedad que arrendaba en el barrio Huarango. El hombre se dedicaba a cultivar la tierra. Era conocido en el sector porque brindaba trabajo a muchas personas cuando era época de sembrío y cosecha. Cultivaba él aquí, cogía trabajadores, todo eso. Me parece que es por venganza, sí. Familiares de la víctima indicaron a la policía que desaparecieron un televisor, el tanque de gas, una radio y otras pertenencias. Aunque esto no acabó de convencer a los uniformados que el móvil del asesinato haya sido el robo. Serán las investigaciones las que determinan a futuro qué mismo pasó con Don Rolando. En Quito informó Iván Casamen.